... Bienvenidos a una nueva edición de Info 11, el noticiero de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Ahora presentamos lo más destacado de la semana. Mediante una conferencia de prensa se invitó a jóvenes de la provincia a participar del programa Maravillosa Música. Impulsado por la Secretaría de Cultura de la Nación y la Subsecretaría de Fortalecimiento de la Democracia. El programa consiste en un concurso de bandas musicales juveniles de cualquier género que se hace en todo el país. Aquí en Santiago se hacen cinco localidades, que son Capital, Banda, Fernández, Frías y Amea Tuya. Los requisitos para que las bandas puedan participar del programa son que tienen que estar integrados por jóvenes hasta 25 años y tener entre los integrantes de la banda a dos estudiantes secundarios. Los temas que presenten las bandas en el concurso tienen que ser temas inéditos y se les pide a las bandas que escriban letras que hablen de la realidad, así que tengan contenido social. Como les comentaba mi compañero Inti, las bandas ganadoras regionales van a tener la posibilidad de participar en un evento masivo tocando con bandas de renombre. Un poquito también la intención es lograr la profesionalización y el Estado se va a hacer cargo de la grabación, producción y difusión de un material discográfico de un estudio profesional con el material presentado en el concurso de Juan Chico. Se realizó un acto por el Día de la Bandera en conmemoración del fallecimiento de su creador, el general Manuel Belgrano, donde se rindió homenaje a los alumnos que integran el cuadro de honor. Exactamente, estamos conmemorando hoy 24, digamos, el aniversario del Día de la Bandera y en este acto participamos, digamos, toda la comunidad educativa, pero lo importante de esto es que se va a realizar, digamos, el cambio de abanderados, van a asumir los nuevos abanderados con, digamos, integrantes del cuadro de honor del año académico 2012. Bueno, el cuadro de honor es un reconocimiento a los 20 mejores promedios de la universidad, de todas las facultades, digamos, que premie, digamos, lo que tiene el mejor promedio. Se desarrolló el octavo Congreso de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología, organizado por la Red de Universidades Nacionales con carreras de informática, de la cual forma parte la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Este es el octavo Congreso de Tecnologías en Educación y Educación en Tecnologías. Esto que parece un destrabalengua no es más que las dos miradas que hoy tienen el uso de las tecnologías y la enseñanza de la tecnología. Este congreso lo organiza rotativamente en distintas universidades del país la Red de Universidades con Carreras de Informática. Es un congreso que enfoca la vinculación entre la tecnología y la educación desde el lado del uso de la tecnología en educación y también de cómo formar gente en el área tecnológica. Porque en realidad la tecnología sin un contenido y un objetivo pedagógico no le sirve en sí sola a la educación. Y al mismo tiempo hay que hacer una transformación de nuestra propia evolución como docentes en función del cambio tecnológico. Porque evidentemente no solo no lo podemos ignorar por lo que significa el cambio tecnológico, sino porque nuestros alumnos y las nuevas generaciones nacen desde ese cambio tecnológico. ¡Gracias! ¡Gracias!